Amigos, aquí el detalle de la información. Desde la iglesia de San Sebastián en Lima, salió el domingo en procesión la imagen de Santo Cristo por el Centro Histórico. Se trata de una tradición religiosa que se realiza en este tiempo de cuaresma. La imagen del Santo Cristo de la iglesia de San Sebastián salió en procesión por las principales calles de Lima en este tiempo de cuaresma. Sara Bustinza, coordinadora de la Vicaría Pastoral Quechua Blante, estuvo pendiente del buen desarrollo del acto religioso a pedido del Arzobispado de Lima. Este Santo Cristo tiene más de 400 años en nuestra iglesia. Hace aproximadamente 7 años hemos salido también en procesión y estamos nuevamente sacando a nuestro Santo Cristo para llamar a nuestros hermanos, a nuestros hermanos, al llamado a la conversión. Los cargadores de la hermandad del señor de Huanca del Cusco llevaron las pesadas andas del efigie. El sacerdote Julio César Martínez, párroco de la parroquia al Sagrario, asistió a la procesión de la imagen del Santo Cristo, que ha presidido importantes eventos eclesiales. Ante esta imagen pues se inició el concilio limense y aquí también ante esta imagen ha sido oración Santa Rosa Lima y San Martín de Porres, para que cada uno también nos acerquemos más a la cruz y llegar a la resurrección. La imagen del Santo Cristo estuvo acompañada por una banda de música y fue escoltada por las banderolas de los quechohablantes. Los feligreses se unieron a la tradicional manifestación de fe que finalizó en la iglesia de San Sebastián en Lima.